... Son los esqueletos de la crisis, decenas de urbanizaciones fantasma en todas las provincias, 12 años después del boom inmobiliario. La pregunta es qué hacer con ellas, ya que la normativa no es clara. Reutilizarlas puede ser una salida. Hola, ¿cómo están? Hasta cuatro capitales de provincia de Castilla y León estarían a favor de cobrar a los turistas por pernoctar. Es la Junta quien tiene que autorizarlo, pero a los hoteles, quienes tendrían que cobrarla, no les hace gracia. Pues esa tasa, ese incremento de precio, pues sí les puede hacer variar su destino de alojamiento. Los efectos colaterales del coronavirus alcanzan ya a las empresas de nuestra comunidad. La principal empresa de Soria se plantea seriamente un ERTE. Irene Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, la empresa Fico Mirror se dedica a la fabricación de espejos retrovisores para automóviles que se realizan por todo el mundo. Ese ERTE preventivo afectaría a toda la plantilla. 728 trabajadores. Enseguida, más detalles. Hoy la Junta ha rebajado de 12 a 11 los positivos por coronavirus tras conocer el resultado de los contraanálisis. Ana Rayaces, el Ejecutivo, también se va a dirigir a las cofradías de Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No es una prohibición por ahora, pero sí una recomendación. El gobierno aconseja a las cofradías suprimir este año los tradicionales besapies y besamanos. En este auditorio Ruta de la Plata de Zamora Capital esta tarde se va a celebrar una de las mayores fiestas y de las que concentra a más gente en Zamora Capital. Tal es la Politec Party. Se espera que unos 6.000 jóvenes se den cita en este recinto. Aquí ni asomo de preocupación por el tema del coronavirus. Las lluvias que hemos tenido esta mañana nos las ha traído Norberto. Por la tarde se van a abrir claros, pero Francisco habrá que tener cuidado con el viento. Así es, el frente que dejaba Norberto se va alejando por el este. Hemos visto ese viento intenso en todas las conexiones en directo y esta tarde las temperaturas van a bajar. Nos vamos a quedar como mucho en 12 o 14 grados. Mañana hará todavía más frío y llegarán nevadas al norte.